En esta ocasión han sido dos agresiones a compañeros en la interceptación de pateras y embarcaciones en las playas de la Manga del Mar Menor. Es necesario aumentar la plantilla de guardias civiles para que en cada actuación se personen al menos dos patrullas de guardias civiles de servicio y no una sola patrulla como ocurre habitualmente. Bueno, es la denuncia y la petición de la Asociación Unificada de Guardias Civiles tras dos sucesos en menos de dos semanas en los que dos agentes han sufrido agresiones por parte de personas que han llegado en embarcaciones a la Manga. Sí, tanto desde la delegación del gobierno como desde la jefatura del cuerpo insisten en que es un caso aislado. Rosa. Sí, ambos lo han calificado como un hecho fortuito. La delegada del gobierno asegura que de los 2.000 inmigrantes que a lo largo del año llegan a nuestras costas, en pocas ocasiones ocurre algo así. De hecho, señalaba que precisamente por eso esto ha sido noticia. Tampoco comparte el argumento de la Asociación Unificada de la Guardia Civil referente a que falta personal en el cuerpo y alegaba como motivo que constantemente se están incorporando guardias civiles alumnos en la comandancia de la Guardia Civil. Por su parte, el coronel ha señalado también que fue algo totalmente fruto de una resistencia que puso una de las personas interceptadas y que esto no debe de servir para criminalizar la inmigración. No es que sea necesario disponer de más personas a estas situaciones. Creemos que la situación estaba controlada en un primer momento porque, como le digo, en base a la experiencia anterior y, lógicamente, nuestra capacidad nos decide, nos dirige a que es suficiente y era suficiente en ese momento. Cuando es noticia es por eso mismo, porque es tan puntual y tan excepcional que es noticiable. Por lo tanto, total tranquilidad.